Hola a todo el mundo, ¿cómo está? ¿Cómo les va? Espero que muy bien, síganme en mis redes sociales Quito-903 y en Twitter, arroba, están rd23, si me siguen en este canal, un like, un me gusta o simplemente fijándose en el resto de películas que reseño, pues me quedan muy feliz. Empecemos con esta película. La verdad, había muchos que decían que es mejor que la primera, y yo decía, bueno, la bala no está tan alta, o sea, es una buena primera película, pero digamos, es una adaptación que es infantiloida, que tiene sus momentos, sus chistes, su gracieta, y que si bien es una película regular, tirando a mala, no deja de ser una película entretenida y realmente que se mereció todos los éxitos del mundo, y Jim Carrey en la primera se ilusió realmente, me sacó el sombrero, todo ese genio que él tenía, fue fantástico. Tengo reseña de hace un par de días de esa película. Hoy fui al cine, me senté en la butaca y no había mucha gente, la verdad, no somos muy cineferios en mi país, en mi ciudad. Me senté, mientras iba comiendo, iba disfrutando la película, iba disfrutando del universo, iba disfrutando de los chistecitos, y sentí en mi cabeza esos comentarios de productores que dicen, hay que hacer la película más cool, hay que hacer la película más juvenil, hay que hacer la película más para niños, hay que hacer la película más para que los niños y los fans se sientan contentos, hay que tirar referencias acá, hay referencias allá, por si acaso algunos jugó Sonic alguna vez, si la entiendan, nosotros decimos, eh, 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 nosotros también entendemos al meme este Sonic, eh, siendo lo mejor o lo peor del personaje para explotarlo, algunas cosas que los fans más del hueso colorado van a entender mejor, yo sinceramente no soy fan del lore de Sonic, pero sí sé que Sonami es real, eh, eh, y nada, en cuanto a lo que es fanservice, la película cumple bien, no te atasca con los fanservice ni nada por el estilo, y realmente lo siento muy orgánico, ese tema del guiño al fans, somos uno de ustedes, compren nuestra película, ya está perfecto, es decir, los que son fans de Sonic, estoy segurísimo que esta hora cincuenta hora cuarenta hora y media se hizo una eternidad después explico por qué la van a disfrutar un montón la verdad lo que viene siendo la parte de la aventura de eso por qué porque también tenemos una mini aventura se acuerda alguien de rachel la hermana de la esposa de lord donna la primera parte alguien se acuerda la mujer que ataron ahí en una silla y todas las cosas bueno resulta que acá tiene su mini aventura insoportable la alargaron a mano poder en un drama asqueroso que pudiese pudo haber cortado fácilmente pero lo pusieron para bueno cerrar ese ese mini trama esa subtrama de la hermana de la esposa de lord donna para que tenga su mínimo protagonismo y la verdad innecesario no aporta nada a la película no aporta nada es más es una pérdida literal es una pérdida de tiempo y está ahí simplemente para que recordemos a la hermana de la esposa de lord donna listo está estamos acá hacemos cosas existimos y tal vez un poquito de agenda para que nadie diga para que estos actores no digan no discriminan por generos miren nosotros somos negro no discriminan pues lo ponemos un poquito en pantalla y que no jodan tanto lo que más pareció eso más pareció como representación política actual que otra cosa la verdad insoportable una jerarquica enorme al igual de las aquellas que me dio una escena donde sonic y tales colitas rabitos bailan en un bar siberiano bailan pero está un down y creo que está un down fang tan fang tan fang tan fang tan un quitan de marx puede ser bailan eso la verdad la escena se extendía y se extendía y se extendía y se extendía y se tendría y yo decía a cuando se va a detener esta cosa por favor quiero ver más quiero ver peleas acá por favor cuando se va a detener y seguía extendiéndose extendiéndose como como la cosa la película llamada cosa que es un monstruo viscoso gigante que devora a todos alrededor y sigue creciendo creciendo y creciendo parece que nos tiene un final y sigue creciendo y creciendo bueno eso me pareció una escena insoportable y entiendo que más para los niños para que se diviertan para que la pasen bien pero para la película está bien la escena de skateboard en la nieve la que dan en el trailer está bien está chida pero la escena del bar de acá y de la 1 las dos me parecieron más pérdida de tiempo que otra cosa pudo funcionar la película perfectamente sin la escena de la esposa de la hermana de la esposa el lord donna pero perfectamente y puedo perfectamente seguir adelante su camino con sonic y tales sin la escena del baile que más que nada era para mostrarnos un superpoder de tales pero me necesaria para mí el resto de la película está bien tiene acción muy bonita muy sorprendente sea un punto tal de que te olvidas de los 20 minutos que te hicieron perder con ese subtrama innecesaria y nada hay un robot gigantes aparece un personaje oculto al final de la película y también en la película aparece un personaje oculto muy interesante la verdad y los humanos acá fueron de más en la 1 por lo menos apoyaban a sonic y hacían que la trama avanzara en cierto punto no esto de llevar a sonic hasta san francisco tiene que recuperar los anillos de los transportadores y todo eso servían para eso pero acá como que lo sentí un poco de más no ayudaron en nada no aportaron en casi nada excepto por una escena por una escenita de lord donna pareció gracioso pero el resto de la película no hicieron nada saben como ahí es bien estamos acá la familia me parece correcto knuckles me pareció muy bien jim carrey acá entiendo entiendo que está loco porque estuvo casi un año en hongolandia digo es el final de la primera película pues ahí comienza en hongolandia entiendo que está lo que todo eso pero acá como que lo exageran mal lo exageran para mal la verdad estoy sin tarry tan exor exagerado tan que dijeron bueno si me hace de un bebe ser de loco pero hacer loco más más moderno para vender los chavos de hoy en día porque entiendes eso le gusta el fornay eso le gusta el free fire eso le gusta esto de hacer tipo malo tipo malote entonces hacerte más caricatura en cuanto a las palabras cuando las expresiones y nos olvidamos un poco de ese shim carrey más metódico que estaba loco que era excéntrico pero sobre todas las cosas que era un genio malvado acá directamente es malvado algo muestra que es algo genio porque dice ecuaciones y toda la cosa pero se perde el rasgo totalmente ese genio malvado manipulador loco que tenía la primera parte y tenemos una caricatura de un patán bobo y la verdad digo no me disgusto pero siento que el personaje le restaron actitud mucha mucha actitud son los japoneses y los japoneses son bravos cuando quieren y le habrán dicho os hace así tipo chico como como el sony x y allá que era así muy muy caricatura como son ninguna y muy muy caricatura así muy muy maloso o despedido o despedido y bueno sin carrizo lo que le dijeron quisiera pero japoneses y no se meten dejen a sin carrizar sin carri porque la primera parte fue una robada de película increíble que acá como que está robando es malo hace sus cosas malo es el final 2 pero no destaca mucho como en la primera parte la verdad la verdad y al final qué puedo decir la película es mejor que la uno debe ser mejor que la uno ese ese no eso no es un una a unas hombres no es una obligación tiene que ser mejor que la uno para meter bien al resto del equipo sonic no al resto del sony team tiene que ser mejor mejor que la uno para que las tres se venda fácilmente pero la verdad se me hizo la parte del baile la parte de necesaria esta sub trama de la boda muy muy pesada muy sin sentido cortable tremendamente cortable y el resto cuando se trata de sonic y seis y robotnik con knuckles haciendo una tipo de búsqueda tesoro yo me decía el mismo dentro de misera no me traía eso decía como hubiese querido que esto hubiese estado en un chartet de tom holland porque la verdad sonic era un repaso pero 50 vueltas a la búsqueda del tesoro que tom holland que la la película de tom holland pero 50 así y sin esforzarse se habla muy mal de la película de tom holland la verdad es una muy buena película yo creo que si son fans de sonic si son soniqueros o sony lovers o como quieren llamarse si pertenecen al fandom de sonic si les saben el meme si han sabido han jugado juegos de sonic si han leído cómics de sonic si son personas cultas dentro del universo de sonic creo que la van a disfrutar un montón porque la parte que se concentran en sonic y sus amigos se nota que hay un cariño un amor a la franquicia a los personajes al lore hasta la trama y la verdad es que se verdad se siente transmite eso muy muy bien porque está hecho con cariño se ha hecho obviamente para vender juguetitos para vender entradas para todo eso porque es negocio al fin y al cabo pero aparte de eso tiene ese plus no ese plus es decir son fans escribimos para el fans y miren nosotros también sabemos eso e integrarlo en una película guau pero como que me decepcionó esta parte obligatoria que si o si los humanos tienen que hacer su cosa pseudo importante para hacer algo relevante está bien pero acá como que como lo hacemos como lo hacemos interesante porque decenas que te cortan de sonic y te pasan los humanos y yo me sentía desesperado porque no quería ver a los humanos no quería ver la parte de la boda y todas esas cosas yo no la quería ver no la quería ver no me interesaba fui pagué mi entrada para ver sonic para ver a sonic y sus amigos está bien es correcto está correctito pero no no es como era uno que si aportaban chistó así que si le recomiendo le recomiendo digo es una buena película de aventuras estuve en una sala están lleno de padres con hijos todas esas cosas escuchaba a los niños reírse disfrutar de la película de similidad son y acá son el chat todas esas cosas no sea disfrute y escuché a los niños disfrutar esta película así que si tienen hijos sobrinitos algo así vayan llévenos porque realmente es una hora y cuarenta y cincuenta por ahí que la van a pasar muy bien que van a pasar muy bien que se van a reír se van a divertir lo van a disfrutar los niños para los adultos también tiene sus chistes de adultos tiene su cosita y hicieron la piedra lgtb para representación tal vez sea el chiste así medio de que adora a su jefe demasiado como hacer el chiste de smith antes pero bueno tiempos que corren uno ya no sabe cómo interpretarlo ahora sea por agenda sea por cosa está bien tan correcto tampoco tampoco es un discurso y la verdad lo que a mí me faltó es que ver a ese rodnik la película anterior aunque sea un poquitito más y lo que me sobró pero por lejos fue en la escena del bar y la escena obviamente de la boda de la hermana de la esposa de lord donna porque digo porque la mención hacia el personaje para que vean lo irrelevante que es que le dan un subtrama y todo y mucho tiempo en pantalla la verdad demasiado en fin para mí es un 8 8 50 puede ser bueno es generoso 8 50 mejor que la primera segurísimo pero con muchísimas cosas que le hacen peor como se lo menciona los humanos las subtramas innecesarias y todas esas cosas y nada ya saben tick tock quito y un bajo 903 esteban rd 23 por si acaso me quieren seguir y obviamente este canal que siempre va a estar disponible para todos ustedes quito laster guión críticas guión donde estoy subiendo mis constantes críticas a cada película que hago de hecho el un vistazo al canal si quieren apoyarme una suscripción siempre se agradece a por los 150 y por mi parte me despido les pregunto a ustedes a ustedes a ustedes le pregunto a ustedes señor espectador espectadora que pareció la película linda fea aburrida divertida comentenmelo todo aquí abajo en la caja de comentarios expreses expreses ahora sí adiós en la caja de comentarios